El enfrentamiento entre vendedores ambulantes y carabineros dejó a dos funcionarios heridos en Rancagua. Los comerciantes tienen permiso municipal para trabajar, pero no estarían respetando el sector que les fue asignado. Y una vez más, peleas entre carabineros y ambulantes se registraron tras fiscalizaciones preventivas por Navidad, esta vez en pleno centro de Rancagua. Enfrentamiento que terminó con dos funcionarios policiales heridos. Sin media provocación, son agredidos con palos, sacados de un inmobiliario público, de una banca, agrediendo directamente a carabineros, lo que obviamente carabineros debió defenderse y detener a estas personas. Los vendedores fueron desalojados del paseo Independencia por no tener permiso. El problema, sí cuentan con ellos, pero no en ese sector. Nosotros lo único que le estamos pidiendo es que por esta fecha haga lista gorda y los entregue Independencia, donde trabajamos todos los años. Donde investimos 500 mil pesos y diario estamos vendiendo entre 5 mil y 10 mil pesos diario. Entonces, un permiso así es denigrante. Durante la tarde, el alcalde de Rancagua se reunió con comerciantes formales y aseguró que las fiscalizaciones no se detendrán. Ese desorden nosotros no lo vamos a aceptar. Las personas que vienen trabajando con nosotros de tiempo tienen espacios y no vamos a otorgar ningún permiso a esas personas que con violencia vengan aquí a amedrentar a los rancaguinos y rancaguinas. Por la agresión a carabineros, autoridades de la zona anunciaron que presentarán una querella por maltrato de obra. El Vaticano anunció este lunes que los sacerdotes católicos podrán administrar bendiciones a parejas del mismo sexo, siempre y cuando no formen parte de los rituales o liturgias regulares de la iglesia. Esto con el propósito de establecer que Dios acoge a todos. Los sacerdotes no deben prohibir la cercanía a la iglesia a las personas en cualquier situación que busquen acercarse a Dios. Este es considerado un paso histórico para la iglesia católica.